Ser hombre en este mundo implica tomar acción. No esperes ese momento en el que por fin conocerás a una chica y te podrás relajar y podrás descansar y dejarás de sufrir emocionalmente. No existe ese momento, porque incluso cuando estás en una relación sigues compitiendo con otros hombres dentro del mercado romántico sexual. Suponte que ahora mismo conoces a una chica que te encanta y empiezas a establecer una relación a largo plazo. La realidad es que esa chica va a estar contigo siempre que tú le aportes valor encima de la mesa. Siempre que seas un ganador, en el momento en que dejes de serlo esa chica se va a aburrir de ti y va a empezar a mirar otras alternativas dentro del mercado romántico sexual. Y a ti también te va a ocurrir lo mismo. Si tú ves que estás mejorando tu vida y que estás al lado de una persona que hace todo lo contrario, que está siempre en su zona de confort y que no quiere mejorar y no quiere crecer, antes o después te vas a cansar de esa persona. Y es que, excepto la relación que podemos tener con nuestro padre o con nuestra madre o con nuestra abuela o con algún hermano, en general la mayoría de las relaciones ahí fuera son intercambios de valor. De hecho yo me he dado cuenta, a veces tú quieres hacerte amigo de alguien por el valor que esa persona te puede proporcionar. Quizás hay un colega súper guay en el gimnasio que está fuerte y que encima es súper carismático y tú quieres ser su amigo porque en realidad eso eleva también tu estatus inconscientemente. Por ser su amigo eleva su estatus. Si ese mismo chico que es súper cool, que es súper alfa y que mola muchísimo y que tiene mucha prueba social y que conoce a mucha gente se convirtiera en un pringado, seguramente tú perderías interés en que esa persona fuera tu contacto o fuera tu amigo. Fijaros hasta qué punto puede llegar el condicionamiento social y el hecho que todo este juego es un intercambio de valor. Si tú quieres garantías de éxito en esta vida, en tus relaciones, no esperes ese momento en el que vas a descansar. No lo esperes, no existe, es una ilusión. Sí, es verdad que habrán días, a lo mejor trabajas súper duro y hay un día a la semana en el que te calmas, en el que te relajas, por supuesto. Pero si quieres que te vaya bien, nunca puedes parar. Tienes que disfrutar cada día de salir e interactuar con nuevas mujeres y exponerte al rechazo. No busques esa zona de confort, porque todos los hombres lo buscamos. Todos los hombres muchas veces inconscientemente, incluso en una relación, nos acabamos volviendo hombres betas y hombres muy blandos, porque estamos buscando esa comodidad, esa zona de confort, estamos buscando relajarnos, calmarnos, y en realidad una buena relación debería de estimularte a seguir siendo tu mejor versión, a seguir incluso elevando tu valor dentro del mercado romántico sexual. Una buena relación debería forzarte a que en todo momento estés conectado a tu mejor versión. Y en el momento en el que te relajas o dejas de ser tu mejor versión, naturalmente la chica con la que estás debería de empezar a perder interés. Eso sería lo ideal. Eso es lo que hace que incluso una relación se convierta en una relación potenciadora o incluso una mujer te inspire a seguir superando nuevos límites, nuevos horizontes en tu propia vida. Las mujeres están ahí para forzarnos a aspirar a nuestra mejor versión. En el momento en el que entiendas que ser hombre en este planeta implica que no hay descanso, implica que o te comes el mundo o el mundo te va a comer a ti, o sales con las armas bien preparado para pelear o las cosas no te van a ir bien, o tienes claro este concepto o lógicamente vas a sufrir muchísimo. Nunca he conocido un hombre que de verdad esté dando su mejor versión, que le vayan mal las cosas en la vida, tanto a nivel económico como a nivel social como en el ámbito de las relaciones. El trabajo es tu mayor garantía. Si dejas de trabajar, si te vuelves perezoso, si buscas la calma y el confort, ese confort que es una fantasía, naturalmente vas a acabar apalmando dentro del juego. ¿Cómo puedes pretender penetrar a tu novia o penetrar a varias mujeres si tú mismo no eres capaz de penetrar tu propia vida con mucha intensidad, de comerte el mundo? Creo que esa energía super yang, esa energía super masculina, es necesaria, y más en una época en la que el hombre se está volviendo mucho más blando, mucho más emocional, y el hombre está empezando a buscar mucho el confort. No busques el confort, busca el obstáculo. Como decía el gran Ryan Holiday en el título de su libro, el obstáculo es el camino. Así que si te ha gustado la reflexión de hoy, dale a me gusta, compártelo para apoyar el canal. Y nada chicos, aquí ando, todavía quedan varias semanas aquí en Tailandia, lo estoy disfrutando muchísimo, aquí la naturaleza es super especial. Y por último, me gustaría decirte que solo esta semana vas a tener un 40% de descuento en The Kino Roca Academy. El cupón de descuento es KAISEN, lo puedes aplicar, tienes un enlace y te puedes unir a la academia. Es una formación de un año de duración, es la formación más completa que tengo hasta ahora, y la verdad es que creo que te va a encantar y te va a ayudar a tener una relación mucho más cercana conmigo y a convertirte en un experto en seducción en tiempo récord. Así que si te interesa, en la descripción de este vídeo tienes toda la info y espero verte dentro. ¡Chao!